Estamos en línea telefónica con Claudia Sivo para que nos cuente la situación de su hija que trabaja en un crucero, quedó varada, ahora ella nos va a contar la situación. Claudia, Andrea y Cecilia desde Informadísimas. Andrea y Cecilia, muchas gracias. Primero por dejarme comunicar un poquitito cómo es la situación de Agustina, que está en el barco en ese momento. Y justo me escribió. A ver, contanos un poquito a qué se dedica Agustina y por qué quedó en esa situación. Mirá, ella estudió turismo, hizo los dos primeros años, que es como una tecnicatura. Y después, bueno, siempre le gustó viajar y, bueno, su idea también era volar en algún momento. Y se dio la oportunidad de mandar una solicitud de trabajo al MSC. Y ahí, bueno, empezó ella como animadora de adultos en un crucero acá en Argentina. Después hizo otro contrato más también en Argentina, Brasil y Uruguay. Ese que se hace normalmente acá. Y después llegan al crossing y se cruzan a Europa en temporada de calor. Así que ya este es el cuarto contrato. Pero es el segundo que hace en un barco que es más grande, que se llama Fizzide, que hace Miami. Ellos bajan y suben los pasajeros, perdón, en Miami. Y después hacen algunas otras playas allá, por esa zona. El tema es que siempre el desembarque lo hacen los sábados. Y ya pasó este sábado, yo hice una semana, que bajaron los últimos 6.000 pasajeros. Y después se dio una orden de que ya se suspendían todos los cruceros a nivel mundial, en realidad. Y, bueno, ella quedó ahí varada entre los tripulantes, que eran 1.500, creo que bajaron 100. Y después quedaron 1.400. Estimo que no bajaron más, por lo que cuenta ella, quedaron todos arriba del barco. Digamos que esta parte de los tripulantes que quedaron están en el crucero. ¿Están haciendo la cuarentena en el crucero? Sí, no sé si exactamente cuarentena. Porque el problema que se estaba planteando ahora, que se estaba presentando, es que bajaba algún grupo, por ejemplo, bajaba un grupo de colombianos, y cuando llegaban al aeropuerto no los dejaban subir al avión. Entonces volvían al barco. Y el problema era que se podían contagiar ahí mismo en el aeropuerto. Entonces ya empezó a cambiar la situación de los tripulantes. También al principio les dejaban todo el barco, el gimnasio, pero ya empezaron a cerrar porque están tomando conciencia en las autoridades de Estados Unidos que la situación se está complicando. El problema es que en Miami tampoco hay restricción. Pero en los aeropuertos pasaba eso e iban cerrando también los aeropuertos de los países donde tienen que hacer escala. Claudia, te comenta tu hija si precisamente hay en el sentimiento alguna cuestión de desesperación, más allá de esta incertidumbre, si la gente lo toma bien dentro de todo. No, ahora, bueno, primero yo la cargaba porque parecía que estaba en el barquito del Mar del Plata, en el barquito de la alegría, porque estaba con el solario, me iban a tomar sol, estaban todos recontentos. Después empezó a cambiar el panorama cuando ya empezaron a cerrar sectores, cortaban la electricidad, empezaron el desayuno, cambió, empezaron a haber cambios realmente. Ahora ya cerraron el buffet, en el ascensor tienen también reglas como que no pueden, no sé, nos comparten. Son barcos de 16 pisos, imagínense que tienen 6.000 pasajeros y 1.500 tripulantes. Es un barco muy, muy grande, el tercero más grande de la MSC. El tema es que a mí lo que me preocupa en realidad es, en el caso de que alguien se contagie, no sé cómo van a actuar allá en las autoridades. La empresa esta es italiana y están en mar americano. Inclusive los hacían correr de la costa y en caso de que ellos tuvieran que bajar, tienen que bajar en bote. Cosa de que ni siquiera los tripulantes bajaran para nada. Claro, bueno, al parecer, digo, si están... El problema es estar allí, ¿no? Digamos, como no a la deriva, literalmente, pero digamos que si están allí hoy, están a resguardo porque no han tenido contacto en tierra con nadie, salvo esta cuestión que vos nos decías, alguien que vaya hacia el barco. Claro, claro. Sí, sí, por un lado yo me quedo tranquila pensando eso, que es una tripulación sana porque es una condición que no tiene que tener enfermedad de base. Son jóvenes, la mayoría son jóvenes, de 30 años para abajo. Pero me preocupa en caso de que se contase alguno. Me contaba Agustina, por ejemplo, que un día había bajado una compañera de ellas a saludar a su marido que bajaba de otro barco. Y otro barco de la misma línea, perdón, de la MSC, había dado tripulantes positivos. Claro. Entonces, como que no estaba muy consciente. No están tan a resguardo porque si alguno bajó y fueron hasta el aeropuerto y volvieron, ya como que no han quedado en cuarentena. Tu desesperación o tus ganas es de que tu hija pueda volver a la Argentina. Me comentaba... Hoy justo mandó que supuestamente a su jefa, que es una chica venezolana, ciudadana italiana, pobre chica, así que estaba peor que Agustina porque donde vaya es un problema también. Supuestamente le daban un vuelo el 25, que todavía no le confirmaron. Y hacían escala en Panamá, que según decían estaba cerrado el aeropuerto, pero calculo que le dejarán al avión cargar a Afta, gran Afta, no sé cómo es, y seguir para abastecerse y seguir hacia Argentina. Y creo que queda en Buenos Aires, en Chabarada, que me parece lo correcto. En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que están haciendo todas las autoridades, porque esto tiene que ser así, porque tampoco es beneficioso que venga con un probable contagio. Hasta ahora les toman la fiebre, pero nada más. Eso pasa, no le han hecho nadie. Claudia, sé que has tratado de comunicarte con la Embajada, cosa que no has podido. Sí, sí, yo traté de comunicarme a Cancillería, conozco a una señora, pero bueno, justo ella ya está fuera de servicio, no trabaja más, una señora, una abogada de Buenos Aires, pero no, ya está todo súper colapsado. Ahora mandamos un mail, a ver, porque decían también vía mail, que se podían comunicar. Ella no tiene internet porque se le va también terminando el servicio, no sé cómo es que ella baja y compra un paquete, no sé cómo es que hace normalmente. Así que nos vamos comunicando así a la mañana, siempre le pido que me pase el informe y más o menos me tiene así asesorada de ver qué va pasando, porque la verdad que ya estamos entre las dos, vamos pensando, mientras que Victoria también, con mi pareja también, a ver cómo podemos ayudar. Pero hay cosas que se nos escapan de las manos. Y bueno, y esto nos deja todo un gran aprendizaje de decir, bueno, entre todos realmente nos tenemos que acompañar, porque cuanto más nos cuidemos, más rápido va a pasar todo esto. Seguro. A veces yo no pienso, a veces yo pienso en los pasajeros, ella está desde el 11 de enero embarcada. Y realmente, si no tener un pariente como yo en este caso, que la tengo a mi hija, ni se me ocurre pensar en la gente que trabaja en el barco. Pero realmente... Claro, uno piensa solo en el que va a vacacionar y se olvida de la gran cantidad de gente que está trabajando. Hablamos de la tripulación, ¿no? Exacto, exacto. Y hay algo que corren y que terminas estando en un país extranjero, con una compañía extranjera, y vos realmente necesitas tu nacionalidad en ese caso. Viste, a veces uno rezonga, los jóvenes sobre todo, y, por lo tanto, ahora está esperando pisar solo argentino. Claudia, ojalá ese mail que enviaste... Bueno, yo anoche le pasaba que había escuchado a alguien que decía que había que comunicarse vía mail porque las líneas estaban sobrepasadas. Ojalá te contesten pronto y ojalá esté nuevamente tu hija, bueno, aquí en el país, sobre todo para estar a resguardo, cumpliendo como estamos haciendo todos con la cuarentena, pero la tranquilidad de que ya está en su propio país. Sí, sí, por supuesto. No hay nada como ser un ciudadano nativo porque realmente después de afra, en todos los países, resguardan a sus ciudadanos con todos criterios, me parece lo correcto. Lógico. Pero en este caso, ya te digo, yo confío totalmente en lo que están haciendo las autoridades, me parece que está muy bien, y considero que todo lo que ha pasado también a veces ha sido parte de la falta de credibilidad de la palabra, porque nos vienen diciendo, nos vienen diciendo, y uno no cree, no sé si uno ya perdió el valor la palabra o qué pasa, pero ella inclusive por el estar desinformada era como que yo era una exagerada, y yo le venía diciendo, mirá, Agustina, que se va a complicar la cosa. Y yo, no, mamá, acá no pasa nada, están todos igual los pasajeros, están vendiendo pasajes más baratos, que yo no podía creer lo que me contaba. Ah, claro. Seguía la empresa como si nada, vendiendo, vendiendo. Entonces quedábamos como fuera de sintonía, es decir, ella estaba viendo una película y yo estaba viendo otra. Seguro. Mirá qué interesante lo... No es así, exactamente. No, mamá, yo estoy acá, claro, por un lado. Tenía razón, como diciendo, ¿cómo vas a ver vos más que yo? Pero yo lo veía de afuera. Claro. Y esa de adentro no les informaba, no les informaba. O sea, ella estaba tranquila, no, no, mamá, no pasa nada, no es acá, no es acá. Y bueno, ahora ya llegó, cambió un poco el ánimo, digamos, si bien no está desesperada, pero preocupada, vamos a ver. Claudia, te queremos agradecer muchísimo por este testimonio, son muchos también los argentinos que en distintas situaciones han quedado varados en otras partes del mundo, y por supuesto, bueno, deseamos que te encuentres muy pronto, te reencuentres con Agustina, así que muchas gracias por compartir precisamente esto. Bueno, por favor, gracias a ustedes, muy amables, bueno, apenas sepa tenga novedades, les voy a pasar. Por supuesto, esperamos las novedades, te mandamos un beso y que sea lo mejor, Claudia. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por informar también. Un beso. Gracias.